Hay días que sobras, ya sabrás quiebras, quemando piedras, hablando mierdas de todos los demás Con problemas de diván que vienen y van en las ramblas, días que no acaban, yonquis y madame Rap en one man, yonquis van pasando por calles, junto a ellos nadie brilla con destello, soy solo Y voy en el exodo, me hago cargo, voy sin rumbo, el amargo del recuerdo tuyo nena me tumbó Vena, amor, odio, nadie en el podio, nadie te habla trabajando en esta cadena Me eres ajena, mi hada ya nada cambia, en esta era exagera quien dice que Guti arderá Voy por la acera y veo fronteras de Cristo, doy ni Cristo me ayuda en la ciudad de Judas Estoy solo, mi rap voló a alguna parte, use la poesía como anestesia Pero nunca podría amarte por amnesia Entre paréntesis dejé mi crisis, días grises por conciertos y vices Y divisé el cambio, lo que siempre quise hacer, sin declive escribo Aprovecha el tiempo y vive Hay una luz al final del camino, el azar nos lanza como a cartas de casino Hay una luz al final de este lugar marginal, la calle condiciona para bien o mal Hay una luz cruzó cara, tu verás lo que harás, da la cara al mundo por si nunca va a parar Hay una luz al final del camino, tu decides, tu controlas tu destino Aquí la eternidad en mitad de la verdad, gris hacia realidad Voy más allá de dar la talla en escenario, ser canalla en comentarios Foto en calendarios, vete falla, hoy me avasallan las llamadas Compararán tu maña, son de calle, mete caña No te quedas atrás, dadme vidilla Joder, que no hablen de respaldo si no hay nadie que me apoye Esta falla es la polla que te pone Ay papito, lo siento, pero tengo mis bajones No hay fajos en los bolsillos de mis pantalones Alguien robó al arco iris, sus colores Y ya ponen flores en mi tumba, antes de que abandone Moriré joven, como lo ven Mientras tenga pa' comer, seguiré subida al tren Aunque sin rumbo ni andén Lo que mande del micro soy rehén Es mi forma de expresarme lágrimas Caen en balde, tengo fama de no llorar por nada Y menos por nadie, pero cada vez que corro las cortinas Miro al cielo y pienso Qué fácil sería acabar con esto Relevar mi puesto, que es muy triste el contexto De este melodrama, mantis anti-religiosa En este paradise, princesa de cuento Mordiendo la manzana, ¿por qué la envenenáis? Hay una luz al final del camino El azar nos lanza como a cartas de casino Hay una luz al final de este lugar marginal La calle condiciona para bien o mal Hay una luz, cruzo cara Tú verás lo que harás, da la cara El mundo por ti nunca va a parar Hay una luz al final del camino Tú decides, tú controlas tu destino ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.